Bueno, muy bien, avanzamos en la información, nos encontramos con Luis Pérez de la Oficina de Defensa al Consumidor. Luis, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Bueno, preocupado porque han llegado nuevamente las facturas de gas y lejos de encontrarnos con que en la factura nos reconozcan aquellos que ya hemos pagado el aumento en la anterior, nos reconozcan algo de lo cobrado indebido. Vino con más aumento aún, ¿ustedes están en conocimiento de esta situación? Sí, primero para tener claro lo que está pasando, hay que decir que todo aumento que se hace en los servicios públicos previamente se hace en una audiencia pública. Esto se hizo, se hizo hace, a principios de año prácticamente se hizo en la audiencia pública y se acordaron los aumentos. Esos aumentos empezaron a venir junto con el decreto presidencial que pagaba el gas, digamos, subsidiado de Bolivia. Entonces, lo que se presta confusión realmente es que lo que se ha frenado, tanto, digamos, en la Cámara de Diputados y de Senadores, es el decreto, la aplicación del decreto. Pero el aumento sigue. El aumento sigue. El aumento sigue, el aumento... O sea que es un juego de palabras y nos quedamos tranquilos porque, supuestamente, bueno, deslegamos y llegó una notificación que iba a ser reintegrado el dinero a aquellos que ya habían pagado y esto no ocurrió. Sí, los que habían pagado el decreto. O sea, quedaba como crédito fiscal, crédito a favor de la gente, para la próxima goleza. O sea, no te olvides que las facturaciones ellos las están cerrando prácticamente cuando se hace este acuerdo, este ir atrás con el decreto. Por lo tanto, seguramente, en la factura que viene van a ser lo mejor. Pero le siguen metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Bueno, totalmente. Es más, te voy a decir algo que lo he recibido yo ayer de parte de la Defensoría del Pueblo, es que, tanto en Roca como en Bariloche, en los dos juzgados federales, la empresa Camusi ha presentado un recurso de queja ante la Corte porque ellos quieren seguir cobrando esto. Es decir, a ver, planteemos esto. El gas estaba subsidiado. El Gobierno Nacional sacó ese subsidio. Lo sacó directamente. Entonces, hoy tenemos una tarifa, que es la tarifa real, que debería pagarse. Y, bueno, la tenemos que pagar. Tarde, o más tarde o más temprano, va a haber que pagar eso. Lo que nosotros estamos pidiendo, por una cuestión, digamos que esto ha sido una sorpresa, lo que le estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo que interponga, ante la firma Camusi, que estas boletas, estas boletas que han venido tan rápido, sean prorrateadas en el año que viene. Es decir, que ellos puedan cobrar el año que viene estas facturas. O al menos que el aumento sea en la temporada estival, que es menos notorio que en el invierno. Hay gente que si ya con aumento había pagado facturas de más de mil pesos, ahora llegará hasta mil quinientos y dos mil pesos de facturas. No, totalmente. Nosotros lo que estamos tratando es buscar soluciones parciales, porque evidentemente el aumento es muy grande y, por lo general, los presupuestos no están preparados, los presupuestos personales no están preparados para sostener una carga tan fuerte como es esta. ¿Qué recomendación le damos a la gente que está escuchando? La única recomendación es saber que estamos trabajando en esto, que no sabemos por qué esto lo define la justicia, más allá de lo que pueda definir la empresa y nosotros. que la Defensoría del Pueblo se está moviendo e inclusive hay diputados y senadores que están convencidos que la Patagonia tiene que tener una diferencia. En eso estamos trabajando y vamos a informar, pero lo importante de esto es no estar desinformados.